Música Porque si no la bailas se te puede disparar La baila y la tienes que bailar Porque si no la bailas se te puede disparar Hagan una rueda, una rueda Hagan una rueda Hagan una rueda, hagan una rueda Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos, arriba las manos Un beso dorante, un beso dorante Un beso dorante, un beso dorante A ver niños, hagan una rueda Hagan una rueda, hagan una rueda Una rueda grande Hagan esa rueda, quieren esa rueda Quieren esa rueda, quieren esa rueda Todos en un pie, todos en un pie Todos en un pie, todos en un pie A cambiar de pie, a cambiar de pie A cambiar de pie, a cambiar de pie Todo el mundo abasto, ahora más abasto Todo el mundo abasto, ahora más abasto Vamos a bailar la bala y la tienes que bailar Porque si no la baila se te puede disparar Vamos a bailar la bala y la tienes que bailar Porque si no la baila se te puede disparar Ha de luna y medio, a la del cumpleaños Ha de luna y medio, a la del cumpleaños Ha de luna y medio, a la del cumpleaños Que bailen ¡EHH! ¡ converted! ¡ cosas r Melbourne ha llenado! ¡¡Ach,cotton! ¡¡Un chino! de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar, contra delante, corre y busca el lugar donde quieran, para abrir, por aquí, por aquí, por la mar, de la mar, por aquí pueden pasar, contra delante, contra delante, contra delante, la travescina, una mexicana, una avenida, pero en la chabacá, los melones, sandías, contra delante, la travescina, una avenida, 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 campanita, lloro, deja de pasar, con todos mis hijos, al menos el de atrás, campanita, lloro, deja de pasar, con todos mis hijos, al menos el de atrás, será mejor, será sandía, será la vieja de la cordilla, día, 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 día. Que sigan la banda, que sigan la bala, que sigan la bala, que sigan la bala, las de atrás, salen al papá, también tiene la mamá, muchas gracias. A 말� bientôt, ahorita, agarren pareja, agarren pareja, agarren pareja, agarren pareja, agarren pareja, también de pareja, Péseme un besito, ¡Gracias! ¡Gracias!